...y todo terreno Ey buenas chavales estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Far Cry 5 y bueno estamos aquí donde lo dejamos que tenemos que hablar aquí con esta con este buen hombre con Mer vale vamos a ver donde es aquí no, esto es el revelador ¿qué ves aquí? aquí es vamos allá me encanta la radio atropellando santitos de momento vamos bien seguro que mi vehículo está ahí los santitos no habrán llegado lejos vamos ya lo tenemos ostras vale tenemos refuerzos perfecto otro muerto vale está subiendo la metralladora perfecto nos largamos venga vamos voy por aquí chue 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 ok vale estamos yendo parece que aquí se me da un poquito mejor conducir ok tú mandas jefe bueno empecé pronto a presionarlos empecé pronto a presionarlos luego te metí en líos por ser demasiado duro con la iglesia ¿cómo te quedas? solo podía prepararme para lo que pudiera pasar llené la casa de comida suficiente para 10 años e instalé filtros de agua y aire así me pasé en meses preparado para así me pasé en meses preparado para la acción tenías que haber visto cómo me miraba la gente como si estuviera loco de atar ostras maldita mer ala maldita secta vale vale dios a por ellos hay que destruir todos los depósitos de ropa eso es ahí ahí lo está haciendo todo él tranquilo tranquilo ya está cúbreme y se baja pero cúbreme bueno bueno Perfecto. El tendencia suicida ya es tuyo. Un coyote salvaje como tú puede hacer mucho más daño a la secta con él que yo. Saluda a Dutch de mi parte cuando lo veas, ¿vale? Perfecto. Misión completada y el coche... Se nos ha averirado un poquito el coche, ¿no? Sí, un poquito solo. Yo me apunto a un bombardeo. El pecado nos domina. Cubre mi culo. Nos lleva a cometer actos inafables. Vale, un momentito. Si necesitas un soplete. Un soplete. No. Tenemos debilidad 5, ¿eh? Vale, perfecto. Los sentimientos que te mueven, los conozco muy bien. Pero puedo ayudarte, agente. Puedo expiar tus pecados y purificar tu alma. Será difícil y doloroso, pero merecerá la pena. Mi gente irá por ti. Te traerán ante mí. No te resistas. Porque cuanto más te resistas, nos tendremos que restregar para limpiar tu alma. Vale, bien. Hostia puta. Has cabreado a Jacob lo que no está escrito. Va a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Dash, cambio. ¿Perdón? Bueno. Ah, voy a coger. Esto importante. Espero que te laves luego las manos. En el supermercado, pensad bien que vais a comprar. De acuerdo. En marcha. Vamos a ver el mapa. Bueno, vamos a usar vejas rápidas. Ajo el sen. Lo siento si soy pesado con la pantalla de carga. Pero es que es la hostia. Es brutal. Es... Está tan bien hecha. Es hermosa. La pantalla de carga es... ¡Guau! Me encanta. Por lo menos a mí me transmite... Tranquilidad. Lo que es el fondo. Menos. El... El... El Jacob. Bueno, Jacob. El John y... Sus palabras. Pero el fondo... Me transmite tranquilidad. Vale, pues... Podemos empezar a hacer otra misión más. ¿Qué la vamos a hacer? Vamos a ver. Ah, tenemos que hacerle el tema del revelador, ¿no? Vale, vale. Pues vamos allá. Y después ya iremos a por las misiones de Folsen. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, ¿qué nos dicen? Vale, perfecto. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Jesús! ¡No me deis por muerto aún! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¡Me necesita cubrirme! ¡El puto camión ha atravesado nuestra barricada! ¡Joder! ¡Eso es horrible! ¡No hayas gesto lo ha destruido! ¡El camión acojonante nos ha atravesado! ¡Comprueba el siguiente punto de control! ¡Date prisa! ¡Oh, bestia! ¡No voy a morirme aún! ¡Tengo que matar a más sectarios! ¿Qué andas tramando? ¡Voy contigo! ¡Vamos a por los demás! ¡Vamos, vamos! ¡Manos a la obra! ¡Voy contigo! ¡Sigue la carretera hasta la obra! ¡Nunca había visto hacer algo así con un camión! ¡Voy que detenerlo! ¡Mira lo que ha pasado ahí atrás! Vale, no subís. Vale. ¡Vamos a por el camión! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Prepárate! ¡Tenemos que correr, joder! ¡Sé fuerte! ¡Podemos lograrlo! ¡Ese trasto no puede avanzar pase lo que pase! ¡No hay manera de detenerlo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Joder! ¡Qué pena me dando este... ¡Mierda! 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 ¡Esa son! ¡Ya viene! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Prepárate! ¡Tenemos que correr, joder! ¡Qué fuerte! ¡Podemos lograrlo! ¡Ese trasto no puede avanzar! ¡Si! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿En serio nos han drogado en medio de una misión? Creo que sí, ¿eh? Nos han drogado en medio de una misión No No parece gran cosa No nos corresponde, juzgar La purificación es esta noche Llévalo hasta el agua Debemos iniciar el pasado Debemos revelar nuestros venados Debemos... ¡Equipiarnos! Solo así Conoceremos La luz de Dios Y cruzaremos su puerta Hacia L.D. Este no No está bien ¿Te burlas de la purificación? No, John Debes amarnos, John No dejes que el pecado te lo impida Tráeme ese A pesar de lo que has hecho A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente o casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás ¿O lo rechazarás? ¿O lo rechazarás? Debe alcanzar la expiación O la puerta del Eden se cerrará para ti y John Sí, Joseph Sí, Joseph Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes De los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Si confesamos Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No Solo lo empeorarás ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel hasta que John os los arranque Es algo hermoso A putos santitos ¿Qué ha pasado? Ni mostrarles ningún favor Anda Sígueme No hemos pasado por tanto para perderte ahora Vale, tenemos que hacer la misión de destruir el revelador Vale, bien Perfecto Bueno, escopetas, mapas Vamos a ver con él Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo Menos mal que el señor me guió por el buen camino Te hemos recuperado Pero queda gente que necesita nuestra ayuda La secta está trasladando al resto de presos más adelante También tienen a Merle Se acaba el tiempo Coge lo que puedas y sálvalos Yo avisaré a nuestra gente Los necesitamos para poder sacar esto adelante Mierda, tienen a Merle Vale, vale, vale Vale, no quiero más gente Vale Dios, ¿qué ha pasado? ¡Ostras! Vale, bien, 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 bien Vamos muy bien Vais a morir Señores Ese ya no tiene más morteros No quiero unirme a vuestra secta Maldita sea Gracias, agente Creía que no lo contaban Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue Vale ¡Gracias! Allí no pasa ni Dios ¡Gracias! Vale Vale Bien Vale 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 Bien, 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 bien Bien Pues nada bueno él Nada bueno Bueno, él Merle Que me he confundido de nombre ¿Qué? Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fallsen Es solo una parte de toda la comunidad Que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes Liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo Realmente creen que nos están salvando Menuda mierda Encerrándonos en un agujero Salgamos de aquí Esos putos cobardes me rodearon Dijeron que me estaban salvando Dijeron que me estaban salvando Esos santitos los tienen a todos acojonados Es un punto a su favor Vale, bien Vamos Misión completada No sé cómo agradecértelo A Dios bendito Bueno, pues ahora Vamos a hacer la siguiente misión A ver diario El tema del revelador Aquí El revelador ¿Vienes? Perfecto Vamos a por el maldito revelador Ahora ya sé que no nos van a detener Ya no nos pueden drogar Ni nada O sea Vamos a ir a por el Si o si Joven, ¿estás bien? Sé lo que ha pasado ¿Qué haríamos sin Jerome, eh? Buen trabajo al liberar Es agente de la purificación de John Ahora estará Getrina Pero por mí puede irse a tomar por culo Sigue así de bien Dutch, cambio Ya no nos van a detener 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 vamos a parar aquí ya me atrae estos vamos uno menos no vamos compañero, tú puedes vale, bien hostias el fuego vale, bien dios, he oído el bombazo desde aquí es increíble que lo hayas logrado agente, yo joder, todos estamos en deuda contigo nuestras carreteras vuelven a ser seguras gracias a ti sé que Dutch te tiene de un lado para otro, pero no te cortes con nosotros cuando quieras hablar aquí estaré cuídate, agente bueno, os parece que se ha bugueado y estaban esos tres vale, tenemos estos son misiones secundarias son puestos, vale, que los tendremos que hacer si o si pero ahora voy a hacer el tema de la de la gasolina cuando quieras, tú mandas vale hay que ir y capturar dos dos camiones de cisterna de de gasolina hay que ser mierda que he hecho me he tirado dios mierda, me han dado me equivoca el botón pensaba que si era el de bajar y me he tirado vamos a bajar aquí vamos a bajar aquí vamos a bajar aquí mini mini granero de aquí No puede ser Ya nos tenemos Vamos a ver si peta esto Ah, vale, este es Vale, perfecto Vale, tenemos a uno No, no, no Ahora A ver ¿En qué helicóptero? What the fuck Bueno, desaparece el helicóptero Qué bien Vale Vale No quiero morir No recuerdo lo que hizo John Me sacó un sí Y me avergonzaré de ello hasta el día en que me muera Gracias a Dios que llegaste Mi huevo, cubre mi culo No sé cómo de esto, eh Vale, bien Seguirá ahí Vamos a ver el mapa Vale Vale, con voy armado Vamos a hacer esta misión antes Vale Vale De acuerdo En marcha Bueno Bueno, yo era uno de la bomba Perfecto Otro menos Ah, no tenemos para arreglarlo Vale Vamos a ir en una camioneta De estas Manos a la obra Otro menos Eso sí Si vengo a mi cisterna Me voy a parar Y lo voy a coger O sea Vamos a ir a por esto Que esté más cerca Vale Bien También cisterna Anda, mira que viene Venga Otro fuera Vale Vale Vale, donde la tengo que entregar Ok No 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 me jodas que yo no hay camioneta cisterna La han petado Buah Vale A ver Antes de hacer el tema Del camioneta cisterna Vale Voy a hacer el tema de De la misión secundaria De los tres coches Vale Porque así Si cojo con mis cisterna No me paso la hora Han venido Hecho ¡Bum! Me dan petado el camion tilt García Vale De los tres coches Micitul Conc O Ah, tengo este. Ah, vale. Yo creo que es por jugar al Far Cry 3. Me lo han dado. Y tengo este también. Pues vamos a ir con este. Wow. Qué chuli. Vamos. Vamos a ver si sube esto. Dime que sí. No lo sube, pues. A pata. Vale, estamos yendo. Dirás, ¿por qué a pata? Porque voy mucho más rápido que en el coche. No, 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 no. No, tío. Lo teníamos, tío. Lo teníamos. La muerte de Clutch Nixon y aún no se ha hablado de la celebración oficial. Es una pena que se olvide a un hombre tan famoso. ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de pequeños con sus acrobacias temerarias? No solo en Montana, sino en todo. No solo en los coche. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. madre mía vale ah no están viniendo por aquí no tío es que no puedo ir contra ellos tío es una cosa imposible va a ser una de las más grandes de su historia bueno mira como esto es una maldita misión secundaria la voy a ignorar y vamos a intentar hacer esto tío o sea el tema de la gasolinera pero vale vamos a ir aquí a Folsen y Gracias. Vale, lo primero de todo es comprar munición. O armas. A ver, tenemos 2.000 dólares. Yo creo que nos llega para algo potente. Una escopeta. Bueno, tenemos esto en posesión, el MP5. Uh, tenemos un franquito, eh. Buah. Esto tiene que reventar, que flipas. Pero para ello, antes necesitamos los puntos de habilidad. Que por cierto, voy a mejorar. O sea... A ver. Mira, aquí está. Vale 8. Buah. Ya es nuestro. Ya es nuestro. Y ahora nos podemos poner lo que viene siendo el franco. Armas. Bueno. Mira, nos podemos comprar cositas. El tema de la mira. Precisión y alcance. un silenciador, ¿eh? Un silenciador, ¿eh? Pues le voy a poner un silenciador. Ya que estoy. Bueno, pues... Ya tenemos un nuevo franco. Y tenemos esta arma. Lo que viene siendo perfecto. Le tengo que poner... A ver cuánto vale ponerle el tema de... Mira, reflex. Si tiene. Que supongo que tendrá. Vamos a ver. Eh... Ah, 800. A ver, le puedo poner un colorcito y todo. Pero es que así vale dinero. Bueno, por lo menos ya salgo. Ya tenemos algo. Vale, tenemos que hacer el tema de los convoys. Que son dos. Aquí tenemos más... Más misiones principales. Y lo de los camiones cisterna. Bueno, chavales. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de Far Cry 5. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.